Hello, 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 sábado 29, cada vez que vengo PortAventura diría que hay más y más gente, esto está repleto, fijaros que montón de gente hay, bueno, está bien, ya veremos, hoy estamos aquí porque como veis en el título vamos a ver el espectáculo Around the Wall y vosotros lo vais a ver conmigo porque estamos a nada, las 4 de la tarde tenemos el primer pase y no nos vamos a perder absolutamente nada, soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Y ahora me dice mi yo del pasado que quiere entrar, ¿sí? Vale, un segundo. Vamos, y soy el yo del pasado, sí, volvemos hacia atrás porque efectivamente los que tenemos el pase de temporada aparcamos, pues sí, un poquito más lejos, no es mucho pero fijaros donde está la entrada, pues sí, un poco más lejos, pero nada, como no vamos a pasar el día andando, ¿qué más da andar un poco más por el parking? Y sí, los que pagan sus 14 euritos, pues están en este parking que ahora está dividido con el tema de la liga. Y sí, si pagas más, aparcas aquí, si tienes pase de temporada, aparcas allá, si no has pagado más que lo normalito, apagas al otro lado de Ferrari, así están las cosas. Y aparte de que Porta Aventura están modificando algunos horarios y antes de irnos hacia el espectáculo, fijaros, la famosa valla que nos cerraba, Polinesia de la China Baja, ya no está. La China Baja vuelve a estar abierta. Mi querida China Baja, que reivindico siempre, ¿qué va a pasar con esta área? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Tendremos novedades pronto? No sé, suscríbete para saberlo, nunca se sabe. Y la campana también, y el like, no te olvides del like. Pues un tour así rapidito. Ahora tenemos, justamente en esta zona, tenemos un Fumeke Point, la Chema se va a poner contenta. White & Port sigue cerrado, esperemos que lo abran pronto. El kiosquito este también sigue cerrado como la temporada pasada. No creo que hayan sorpresas si os decimos que el buffet Marco Polo también está cerrado. La tienda maravillosa esa, que ahí al fondo no es un gnomo, es Astal. Tenéis esa tienda que está también cerrada, la mejor tienda de PortAventura. El Temple Magic de Chinchú, temporalmente fuera de servicio. Esto es un marrobao, qué lástima, Polo bonita. Diría que esta zona es mi zona preferida de PortAventura. Es que es tan bonito, mira qué cosa tan bonita. Las atracciones sí que van a abrir, ¿vale? Ya vemos aquí a Cast Members que están entrando a ponerlas en funcionamiento. Y bueno, eso sí que mola. Ya vemos ahí a un operario, operador. Yo siempre me equivoco. A un operador que opera la cobra imperial que ya se está instalando en su sitio. Las teacups, las tazas, también van a abrir en nada. La tienda parece que está preparada por dentro. No, no está nada preparada. A ver qué hay por dentro. Está igual que siempre. No veis nada, pero está igual. La escuela de conducción, pues parece que no hay nadie, pero a lo largo del día ya iremos viendo. Y luego tenemos que desde aquí ya se ven a los globos justo detrás de mí, que ya están dando sus vueltas porque la zona infantil de la China Baja también está abierta. Este buffet, que es uno de los que a mí más me gustan de China, el Sichuan, también está cerrado. Espero que esto ya lo revitalicen y ojalá nos diga PortAventura que muy pronto una de las grandes novedades están aquí, en esta zona. Una buena dark ride con coaster o lo que sea. Ojalá. Y aquí estamos, en el área infantil, con la muralla aquí, sésamo allá y las puertas bien abiertas. Y lo que en su momento ya sabéis era el sésamo, la zona infantil de PortAventura, esta China Baja. Estaba cerrada, pues bueno, ya la volvemos a tener abierta. Y como curiosidad que algunos preguntáis, si tenéis aquí, hola buenas, tenéis aquí que esta atracción que está en sésamo, está inexistente. Tal vez esto sea un futuro jacuzzi y podamos meternos aquí con flotadores y unos cócteles, no lo sé. Ya veremos, por ahora queda un poco, un poco desangelado. Yo mucho defender la China Baja, pero de las cometas estas tan molonas, mira por aquí que bonita se ve con esa pagoda en el medio. No las había visto nunca. Ahora es cuando entra mi madre en el vídeo y dice, Adrián, ¿que no te acuerdas que yo te subí aquí de pequeño? Pues no, mamá, no me acuerdo. Hoy os iba a grabar en la Round the Wall solo, pero no puedo evitar enseñaros todas las novedades. Y es que tiene toda la pinta que PortAventura está entrando por fin en su temporada alta. ¿Por qué? Porque aparte de bajarme la mascarilla, Anchor también está abierta. Igual que la China Baja, son zonas y atracciones que no se esperaban que estuvieran abiertas a 29 de mayo. Pero sí, yo diría ya que el pistoletazo de salida de la temporada alta ya lo han pegado los de PortAventura. Porque ahora ya podemos decir que sí, que sí, que el parque está casi, casi que al 100%. Así que algunas de vuestras atracciones favoritas, si no veníais porque estaban cerradas y os quedáis en vuestra casita, no lo hagáis. Porque es que fijaros, ya podéis venir a mojaros bien porque Anchor está con todos sus chorros a tope de power. Mira las que contentas ahí, piu piu, dale caña. ¡Qué de telarañas, por Dios! Pues, como veis, con Anchor de fondo que es preciosa, es muy bonita. Ya la hemos estrenado, es decir, los chorros del principio están casi todos en marcha, sin parar. No mojan, pero bueno, están en marcha. Hay algunos efectos que también. Todo lo que son el tema de dianas parece que están cambiadas, al menos las cajas, pero siguen sin funcionar. Es el primer día y yo quiero que han abierto así a lo loco en plan, ¡corre, vamos a abrir! Porque están todo un poco en un estado un poco extraño, hay techos un poco mal. De hecho, esta zona que tenemos justamente ahí, esas paredes, no sé si lo vais a ver, se están también como desconchando por la erosión del agua. Hemos tenido la mala suerte de cruzarnos con poca gente y nos hemos mojado poco, pero bueno, Anchor ya está abierto. Cuando refresca, refresca muy bien. Y como buena noticia es que hay bastante gente queriéndose subir. La tienda que tenemos justamente aquí al salir de la estación, pues como estáis viendo, sigue estando cerrada. Esperemos que la abran pronto y ahora sí, nos vamos hacia China. Y otra novedad más, el huerto encantado ese que estaba cerrado, también está abierto. Hoy parece que PortAventura lo ha abierto casi, casi que todo. Estamos en temporada alta, sí, yo creo que sí. Y si os subís en el tren Chucuchú y os paráis de la estación de Sésamo, veréis un Hidden Umbrella Pride. Y esta camiseta, que es súper morona, pero solo hay tallas infantiles, y me gusta un montón. Hemos dicho, vamos a pasar por el teatro imperial para ver si hay cola o no hay cola por si las moscas. Y resulta que el espectáculo es a las 4, son las 2 menos cuarto. Y ya hay cola para entrar al teatro. Llevamos aquí ya una hora esperando, son las 3 menos 10. Hasta las 3 y media no nos abre las puertas. Esto es infernal, ¿eh? Esto... Dios, lo estoy haciendo por vosotros. Suscríbete. Y dale a like, que te va a gustar el show. Pues por fin nos levantamos y vamos hacia adentro. Al final nos han abierto a las 3 y cuarto. Quedan tres cuartitos de hora, pero con el tema COVID, pues bueno, siempre va mejor tener un espacio de tiempo un poco más dilatado. Pero ya estamos aquí. Around the world está al caer. Van poniendo soniditos como muy divertidos a lo largo del transcurso, como de avión. Y queda muy gracioso. Pero nos ha tocado un asiento de... Horror. Ahí está, ¿sabes? Yo soy el primer asistente de vuelo. Federico, por los saltos del valle. Around the world significa al rey del mundo. Y quedó el primer asistenz de vuelo. ¡Gracias por ver! 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 Tu m'as promis, le ciel, la terre et ton vie d'amour Tu m'as promis, ton corps, ton souris, la magia de grimo Tu m'as promis Et je te craigai Tu m'as promis Et je te craigai Tu m'as promis Tu m'as promis Tu m'as promis Tu m'as promis Llega para la muñeca, por favor Venga en las discotecas de calor Llega para la muñeca Llega para la muñeca, por favor Venga en las discotecas de calor La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!